... Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. ¡Gracias! 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 Tobre 볼 día en catalán elørismo porano , se podrían francotipos para hablar Entonces digo, ¿y no hablabas catalán en lugar? Digo, sí, el único lugar que podían hablar en catalán era el camp del Barça. Y ahí estaban todos los gitanos que acababan con la madre que los va a parir. Y claro, esto queda muy junto con lo nuestro de hoy en día, ahora, ¿no? Nosotros ahora se nos ríemos de esto, pero no hace gracia. Las afiliadas a la sección femenina ponen en práctica la lección de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. Obedeciendo a las consignas de Franco y a las órdenes de su delegada nacional, estas muchachas han devuelto a España el gozo de la artesanía y el esplendor del arte popular, de forma que las mujeres obreras y campesinas se sientan identificadas con los cristianos ideales de paz y de progreso. Las mujeres y la guerra civil. La guerra civil, com totes les guerres, tras tocar la vida quotidiana. Mantenir la vida a la rereguàrdia va ser obra de dones. Veig grans corredisses. Les coses desfan, la gent corre cap a les escales. Sirenes, bombardeig, alarma, avions, va cridant la gent. Jo, imitant la gent, em poso sota una escala. És una falsa alarma. Me sacaron para meterme en un furgón y llevarme a la cárcel de las Corts. Yo llegué hecha un desastre, con la ropa hecha una porquería y con dolores en todo el cuerpo. Vinieron a ayudarme las compañeras de partido. A la presó vam tenir molta activitat política, molta més que al carrer, perquè era molt més fàcil. Allà estàvem totes juntes. No escrivíem gaires coses, però debatíem. Estàvem al dia. Ya lo notificarás a mis nunca inolvidables hermanos y sobrinos y a las amistades que me han fusilado. Rere la porta, el crit. Un crit. Mil crits ofegats cada cop que s'obre una porta. Crit que plana sobre la ciutat, pesant, dens. Crit que puny per a fer-se sentir i torna la paraula lenta i embarbussada. Crit expectant que s'esverla contra les pedres. Crit que ja no té atura. Crit que ja no té atura. Crit que ja no té atura. 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 En el campamento Sancho el Fuerte, instalado en las terrenías de Pamplona, los camaradas del Frente de Juventudes se entrenan en la enseñanza de la disciplina de la vida militar y al aire libre, con arreglo a las sanas doctrinas de la falange. El momento de izar bandera señala una impresa coronada de emoción. En el campamento Sancho el Suventudes se encuentran en la cima en la zona de la ciudad. En la sede, a la zona de la ciudad de La Frente, el otro lado de la ciudad de San Juan y el otro lado de la ciudad de San Juan y el otro lado de la ciudad. Salvador Alemán Maciá, 19 de gener de 1938, y habían sovint vagues de tramvias, nos volían poner los tramvias al doble que a Madrid, y yo andaba caminando, yo vivía al carrer San Martí, que es al costado del carrer San Pau, y andaba caminando, Rambla al amunt, fins que arribaba a la plaça Rovira, que es donde trabajaba yo, y alguien va a trencar un vidrio donde tramvias, y evidentemente no había vaga, pero no tenía de haber ningún incident, pero iba a haber, y yo siempre digo que los más tontos se van agafar y se van a la vía de Aetana. Bueno, había la comisaría, la vía de Aetana, pero había una tabla bastante grandeta, una máquina de escribir, que no era como esta, era negra, y un tío, en uniforme, va dedicar a prendre declaración. Y yo, en aquellos momentos, nos trabajaba con una persona que se llamaba Marcelino Moreta, tenía mucha influencia. Al inicio el podían truco. Va aparèixer al cap de cinc minuts, es va fer responsable de mí, y la cosa, l'únic que em va quedar un canguelis de Caldeu, pero va acabar ya. Home, yo tinc companys, incluso a la Associación de Memoria Històrica, que ya es van dejar, pero rebentados a palos. Para expresar-se no había cap libertad, y la gente tenía mucha por. Yo me recuerdo la meva avia, la madre del de mi padre, que anaba al cine de Parreal al voltant del Raval, para ver las películas de guerras y plorar por su hijo y, en principio, por un otro que tenía un buen campo de concentración. Jordi Borja, a Barcelona, 1941. Era tan abarrant el franquisme, la gente acollonida, derrotada. Había los temas de Cataluña, también. No, es que no es puede ser. La Santa Espina no es puede escuchar. Después me dijo, sí, se puede escuchar, pero no se puede cantar la letra. Y yo, no, solo seremos gente catalana. Y es decir, que todo esto era una suma. A más a más, era difícil no darse en cuenta de la pobresa, de la miséria. Yo, cuando entré al SUC a los años 60, tenía 18 años, era perfectamente consciente que pasaría por la presión, que pasaría por la poesía, que pasaría pels maltractos, que pasaría, potser, por la exili. Todo esto, es decir, lo tenías garantizado. Tu, cuando te detenías, lo que tenías ganas es que te portasen a la presó, porque lo fue todo era estar en la jefatura, porque en la jefatura podían hacer con tú el que volguessis. Esto te hauría sido el día de la pobresa comunión, que las nenas salen de la banca y los dejan de ellos. Y siempre, siempre, siempre. No os barranjaven mai. Los hombres se salen a un carrer de nosotros, pero en un carrer de nosotros. Que ahora lo soy con la misa nueva. Ya no parlem de muy abans de los 30 que va estar con el buen hombre allá picado, sino durante aquella época. No expliquen gaires cosas. Lo sabemos, los que hemos vivido una miqueta, que ha estado fuera de esta... que vivía muy bien. El franquisme, cuando Franco va morir, y después del Suárez va a decir aquella frase célebre, que aquí no ha pasado nada. Y nosotros nos vamos a decir, pero ahora no es fará una neteja, no es jutjará toda la gente que ha hecho mal y que ha robado y que ha matado. Yo militaba al Partido Socialista Unificado, el PSUC, pero a mí siempre me van detenir para cantar. Estábamos sotmesos a una legislación militar. Estaba prohibido reunirse, estaba prohibido a manifestar-se y a partir de aquí podían hacer lo que querían. Nosotros, cuando empezamos a cantar con el Setge y Lutges, había una incidencia muy fuerte, tanto por lo que se decía como por el hecho de cantar en catalán. Las canciones pasaban una censura que se había enviado en castellano y después permisos para hacer actos oficiales. Bueno, yo voy a hacer jocs de palabras porque los mis colegas del Brasil, que también estaban en la dictadura militar, estaba haciendo jocs de palabras. Y la censura no solamente era ideológica, sino que era estética, era la censura. Si yo deia merda, la canción es prohibía. Com que se había enviado en castellano, si en lloc de dir merda deia merda en V baixa, en castellano es verde, es permitía. O si deia fill de puta deia fill de Buda, la gente lo entendía. Rosa, Pamis, Archelaga. Tenia 18 anys i estava fent cou i per aquella època jo estava connectada al moviment estudiantil dins de la coordinadora de batxillers i que també estava amb els de cou per seguir el que era la de lluita antifranquista i també per poder millorar l'estat dels centres d'estudi, però sobretot per fer una resistència antifranquista per poder derrocar el règim. Durant aquell període de temps va haver un decret de tipus molt directa, on es deia que el plan maloquer d'estudis quedava totalment paralitzat i posaven un altre plan, que era el plan Suárez, on es devenia tot un trasbassament bastant dificultós per poder seguir tal com havia abans. Es va fer una reunió a la Universitat de Barcelona, a la plaça Universitat i aleshores a partir d'aquell moment es va establir que es faria una lluita en un període de temps per veure què es podia fer per paralitzar aquesta llei i en en aquells moments es va dir que sortiríem tots del peranim de la Universitat en silenci i faríem una manifestació relàmpago, perquè en aquelles èpoques es deien relàmpago, que feien ràpidament i un s'escabullia i la policia no es podia agafar. Però vaig devenir que vaig sortir per la porta de la Universitat i al girar al carrer Balmes cap amunt ja van vindre la policia, va vindre la policia l'Espacial, que era una força que en aquelles èpoques venien de Valladolid, que portaven uns mocadors verds i eren molt molt agressius. Jo vaig tindre la mala sort que vaig caure a terra perquè vaig perdre la sabata i al recuperar la sabata tothom s'havia anat corrents i es van detindre tres persones. Em van passar al jutjat de guàrdia on es van deixar en una habitació sense informació, moltes hores, moltes hores sense connexió amb la família i aleshores ja quan un estava exhaust ja va vindre el jutge instructor, que es deia d'instrucció i aleshores ja em van dir que tenia, pels fets que jo havia fet, perquè em van trobar una octaveta antifascista a dins del monedero. Això d'antifascista ells ho van recalcar molt, aleshores em van enviar a la presó de la Trinitat. Bé, la caputxinada pels estudiants és un referent i sempre ho serà. Va ser la primera gran unió d'estudiants, però no només d'estudiants, es van solidaritzar també professors i també bona part dels intel·lectuals de Barcelona. Es van tancar els caputxins i fins i tot els monjos portaven mantes i entrepans mentre estaven rodejats de la policia. Encara es conserven els discursos i emocionen, posen la pell de gallina. L'estudiant d'ara és diferent, han canviat els temps, han canviat les causes, també. No hi ha un enemic comú, sembla, s'ha dissolved. No és que no existeixi, sinó que està més dissolved, és més invisible. Li costa comprometre's amb unes idees concretes. Jo crec que ha desenvolupat una mena de fòbia cap a les banderes, cada vegada es veu més, no? Llavors es mobilitza només quan creu que hi ha una causa transversal, com pot ser el Pla de Bologna, que és independent del color politica tinguis. Si vienes de fuera, en el ámbito educativo se da muy brevemente lo básico, ¿no? El momento histórico en el que se vivió, tal, y poco más. Y bueno, sí que conozco por el activismo el tema de las sesiones de memoria histórica que explican la fuerte represión que hubo, la falta de democracia y demás contra ideologías o ideales, contrapuestos al franquismo y sobre todo a nivel estudiantil la lucha de la capuchinada, ¿no? Una fuerte coordinación entre estudiantes y docentes contra la comunidad educativa ante una situación de emergencia social y política muy grave, ¿no? Gran parte de esas reivindicaciones democráticas aún no se han cumplido del todo y de hecho incluso se han dado unos pasos atrás, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, en la universidad hay una fuerte lucha por unos estatutos democráticos. Los estudiantes luchan cada vez más por la democratización del acceso a la universidad, ¿no? La elitización de esta misma que también entonces estaba dando y, sobre todo, yo creo que una de las cosas a reivindicar es la fuerte coordinación que hubo entonces entre la comunidad educativa en defensa de unas propuestas muy concretas para mejorar la universidad y que actualmente necesitamos casi lo mismo y no existe tal coordinación como la que había entonces. creo que sí, que sigue muy vigente así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!